bueno pues muy buen día para todos ustedes pues aquí seguimos en el mercado de nuestro municipio de sacoafa agradecemos a dios verdad que estamos muy bien y espero que ustedes se encuentren muy bien aquí vemos la chica hermosa y seguimos aquí pues ahorita vamos a ir a conocer una abuela que vimos aquí está vendiendo así es pues aquí vemos a una abuelita que aquí anda vendiendo verdad vamos a entrevistarla un poco bueno pues como pueden ver acá aquí viene una abuela aquí vemos a una señora verdad que aquí anda vendiendo aquí le decimos malanca esto no sé quizás en otros lugares lo conocen por otro nombre esto se pela esto se cosa y se come depende como uno lo quiera preparar a veces algunos en otros lugares le hacen como atolito o puré bueno esto es lo que vemos que está vendiendo ella también ella vende lo que es cinta si porque en estos tiempos siempre hay dijo es el tiempo si es el tiempo de es como una verdura esto sale abajo de la raíz de la raíz del disquil ajá así es la mata del disquil si eso se come como en caldo o se le puede echar al caldo de res o al de coño se puede hacer un caldo nada más un caldo así fresquito con quizás en otros lugares lo llamarán con otro nombre dijo pero acá lo decimos como se llama? cinta ah bueno eso es lo que estamos viendo aquí aquí en la plaza de nuestro pueblo de sacual bueno pues aquí Cristina y Ana bueno pues ahorita vamos a platicar un poquito con la señora ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ajá y Ana Ana ah bueno aquí yo estaba preguntando como se llama ella se llama Ana ¿qué es? ¿qué es? ¿trapichito uno? trapichito uno ah bueno ella es de aquí en trapichito uno aquí en sacualpa bueno pues aquí estamos viendo que está vendiendo porque vamos a... y siempre que hay... ¡ay! ¿chino? ay! ¡ay! 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 ah bueno bueno pues aquí escuchamos a dony Ana ¿verdad? pues aquí nosotras estamos platicando con ella pues ella nos comenta verdad de que antes siempre vendía pero ahora casi ya no ha venido por por toda la enfermedad que está hoy en día pues aquí nos comenta verdad de que ahora es la primera vez que vino otra vez a vender sus cositas aquí en el mercado ya que hoy es día jueves hoy es día de mercado aquí en nuestro municipio de sacualpa así es así es es doña Ana o en familia o igual o igual ah bueno ah bueno es solo chumichulali es solo chumichulali o es nada más ah bueno ah bueno si pues es nunca chichlec no chichichleta ooooh 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 ah bueno pues aquí escuchamos a dony Ana ¿verdad? pues aquí nos dice que ella nunca se casó no tiene hijos y está viviendo con sus familiares dice ella ¿verdad? bueno pues aquí vamos a estar aquí platicando con miña Ana pues ya nos comenta cómo vive ella y pues vemos verdad que está vendiendo aquí sus malancos ¿Vamos a comprar algo? yo creo que sí, a mí me gusta ¿Nipar? ¿Cuáles son 4? 4 o 5 4 que ya voy, solo vamos a llevar una? yo creo bueno pues aquí vamos a comprar una balanza, que cambia una de doña Ana bueno aquí vamos a comprarle una balanza a doña Ana lo vamos a cocinar bueno pues, bueno lo vamos a llevar así porque no trajimos canastas si, entonces cambia una de doña Ana, que hay una chile para mientras bueno pues yo creo que Cristi, acá este, aquí lo vamos a pagar bueno aquí con Elvira, verdad, estamos comprando una balanza, verdad, pues si alguien quiere pues hoy lo vamos a cocinar bueno pues como vemos verdad, la señora que está, que está aquí vendiendo, pues nosotros decidimos dejar algo aquí, verdad, porque ya vemos que ella, pues está luchando aquí vendiendo sus verduras y sus malangas lo que vende aquí, pues nosotros aquí con Cristi, pues decidimos dejar algo y ya vemos que es una persona ya mayor, además no tiene familia pues ahorita vamos a dejar lo que es, lo que es, lo que es, los 100 quesales que nos ha mandado Frank, que se encuentren en Estados Unidos, ya que él, verdad, nos ha dicho que buscáramos familias o personas y adultos, verdad, como vemos a ella, verdad, que ella es una señora ya mayor y decidimos dejar sus 100 quesalitos, ya que lo que vende no gana mucho y lo que ella está vendiendo bueno, así es verdad, como dijo la compañera, pues aquí vemos a doña Anita, pues ella es una persona mayor, aquí ella anda luchando, vendiendo sus cositas, así como cinta, malanga, esas lo trae en la casa, esas frutas o verduras, este es como una fruta y ya esto es una verdura, pues eso es lo que ella vende, con eso lo que gana y con eso puede comprar algo de comer, pues aquí vemos a ella luchando, verdad, ya que aquí Frank nos ha mandado una cantidad para buscar a la gente humilde y trabajadora, pues aquí vemos a ella y le vamos a dejar lo que él ha mandado cuántas, cuántas, cuántas vamos entregando, ah, creo que ya perdí la cuenta, dijo, creo que con esto van seis, si no me equivoco ah, bueno, bueno, voy a explicar aquí un poquito a doña Ana, doña Ana, hoy, ¿qué tal? bueno, aquí yo, ya le estaba explicando aquí a doña Ana, verdad, que gracias a el apoyo de Frank, que se encuentra en Estados Unidos, pues aquí dejamos los 100 quetzales a doña Ana, pues como vemos acá, verdad, ella, mucha, verdad, como aquí vendiendo, pues eso es lo que vamos a conocer acá, pues ahorita voy a hacer entrega de los 100 quetzales que viene de parte de Frank, así es. bueno, aquí nuestra compañera ya hizo entrega de los 100 quetzales a doña Ana, verdad, que allí lo tiene, pues ahorita le dejamos palabras a ella, quizás tiene unas palabras. bueno, aquí escuchamos de Ana, verdad, pues agradece por la ayuda que viene de parte de Frank, gracias, que Dios te bendiga, dice ella, verdad, al igual como nosotros, como grupo, Funtos Podemos JT, te agradecemos también por ese corazón tan generoso que tienes con las personas aquí en nuestro bello municipio de Zacualpa, que Dios te bendiga, que Dios te sigue bendiciendo en tu trabajo, con tu familia, y muchísimas gracias por todo lo que, lo que mandaste acá con nosotros, aquí con el grupo, gracias por la confianza, y pues aquí estamos entregando, quizás nos hemos tardado muchísimo, pero aquí vamos entregando poco a poco, ¿no es así, Cristian? bueno, así es, verdad, muchas gracias, Frank, que Dios me lo bendiga, gracias por este gran aporte, gracias por esta ayuda que usted brinda a estas personas, verdad, ya que aquí vemos a doña Ana, pues ella se siente muy alegre y agradecida de lo que le hemos dejado, y ya que vemos aquí, verdad, que está en el sol, y ya, así que cuesta estar en el sol, porque siente uno que se quema, verdad, pero ahí sí que gracias a usted, por este gran apoyo hacia las personas necesitadas, y aquí usted tiene un corazón tan generoso, que Dios, así es, que Dios me lo bendiga, y lo protege ahí en su trabajo, creo, bueno, vamos, que no se vaya a romper tu bolsita, bueno, pues yo creo que vamos a terminar con este video, bueno, pues yo creo que vamos a terminar con este video, bueno, ya vamos a estar finalizando con este video, que Dios bendiga a Frank por este apoyo que ya entregamos aquí pues bendiciones a todos los que nos podrán ver a través de este video pues invitar también que se suscriban al canal Juntos Podemos GT al igual nos pueden buscar en Facebook para seguir apoyando más familias pues gracias por el apoyo siempre que Dios les bendiga y saludos para todos bueno así es esto es lo poco que nosotros pudimos darles a conocer en este día jueves bendiciones para cada uno de ustedes